Yo me voy a loco así con una mujer así, tú estás loco, es verdad que gente, eso no es legal de mi compadre, no, pasó algo, ahí está, mira, ya. ¿Cómo así? Ahí está Monalisa, la Bloomberg, déjame bañarme, hablamos ahorita. Se va a bañar ella, tu popoy, Dios mío, qué abuso, tú deberías bañarte, déjate, se lo la hizo, me da aquí para ver. Sí, claro, ¿qué más? Dice Jenny, la que se llama Isena, que le dé amor, ella está enamorada de ti, de verdad. Dile que yo no me voy a aguantar. Bueno mi gente, el movimiento urbano muy picante el día de hoy, así que miren el video completo que le voy a explicar tres noticias que se van a quedar con la boca abierta. Y vamos a empezar con un video señores que se ha viralizado de Yalila Más Viral mostrando su nuevo penthouse. Y muchas personas han preguntado si esta nueva casa que acabó de comprar Yalila Más Viral valorada en una gran cantidad de dinero podría ser que Anuel AA señores separó sus bienes y de la parte que a ella le salió, ella se aseguró y mangó su nuevo apartamento. Señores, miren el video y díganme más o menos en cuánto está valorado este nuevo penthouse que acabó de adquirir Yalila Más Viral luego de su separación con Anuel, que todo el mundo sabe de que Yalila Más Viral va a ser millonaria de por vida, al igual que su hija que es la hija de Anuel AA, que ya con los bienes que va a tener su hija. Yalila Más Viral está totalmente asegurada, esté o no esté con Anuel. Y hay una noticia señores, el huevo de la semana, mucha gente han criticado a Cristian Casablanca que se hizo viral en un video diciendo de que el Alfa el Jefe tiene más dinero que Anuel AA, mi gente, oigan esto, oigan lo que acabo de decir Cristian Casablanca y muchas personas lo han criticado porque todo el mundo está claro de que el Alfa tiene mucho dinero, pero yo lo dudo de que el Alfa esté al nivel de Anuel AA señores. Miren el video y díganme que ustedes piensan de esto que le acabo de decir. Estamos claros que lo que Anuel se busca tiene que compartirlo entre algunas personas que pertenecen a su compañía, el bizcocho es para varias personas y todo lo del Alfa es para el solo, pero ustedes saben que ya la trayectoria que tiene Anuel, todas las giras que ha hecho, esos videos musicales que tienen un sinnúmero de millones, todo eso le genera dinero. Le voy a poner el video de todo lo que dijo Cristian Casablanca y yo espero que sean ustedes los jurados y me digan en la caja de los comentarios, ¿quién ustedes entienden que tiene más dinero? ¿El Alfa el Jefe o Anuel AA? El Alfa tiene más dinero que Anuel, y Anuel no tiene dinero, y Anuel no tiene dinero, para que se lo sepa, se lo acabó todo, se lo acabó todo, dame 500, dame 300, dame 400, dame un millón, dame dos millones. ¿A quién se lo acabó? No, que él se lo acabó todo, dígalo el paso, dígalo el paso, usted le está diciendo a la gente de este país que el Alfa es más rico que Anuel. Más rico que Anuel, más dinero que Anuel, ¿por qué más organizado que Anuel? Porque no es vicioso, porque es serio, porque es tranquilo, porque guarda el dinero y lo que se compra es zapatito y ropa, punto. El Alfa es un superdotado, no es porque es mi amigo y no es la miendo, Anuel es un loco viejo. Y para finalizar mi gente esto está muy pero muy picante y es que Alessandra MVP hace un live en su cuenta de Instagram hablando de la situación de Moza Lapara junto a DJ Topo donde le tira varias indirectas y le muestra todo su cuerpo donde ella dice que no le interesa volver con Moza Lapara y que ya ella tiene un nuevo novio señores. Todo el mundo quedó sorprendido con todo lo que ella habló con DJ Topo en este video así que mírenlo completo y díganme que ustedes opinan aquí abajo en los comentarios. Y yo me voy a lo casi con una mujer así, tú estás loco de la gente, eso no es legal lo de mi compadre, no pasó algo y nada, mira. ¿Cómo así? Ahí está Monalisa, la Bloomberg, mira dice Jenny, la que se llama Issa Naya, que le dé amores, ella está enamorada de ti de verdad. Dile que yo no me voy a aguantar. Mi güey, ahí están todos los amigos. Dile que ella no me va a aguantar. Que no te va a aguantar. No, ella escuchó los comentarios sobre ti, que tú no eres fácil. Que hay pruebas, coño. Que se ponga en Google y ponga Topo Poy en Dubai, aquí, aquí, aquí. Ya tú sabes. Yo quise enseñar el compadre mío, pero no quiso. ¿Qué compadre? Oh, el compadre mío. ¿Cuál? Tú sabes. Mira, ¿cuándo que tú vienes? Voy a cambiar vuelo, voy a cambiar vuelo. Ven, ven, ven. Vamos a preguntarle a la gente que ellos quieren que hagamos aquí, cuando, o sea, cuando tú vengas a un segmento, inventarnos la vaina. Una noche. Una noche. Yo vengo con algo nuevo que se va a llamar Una Noche. Lo voy a empezar contigo. Una noche con Alessandra. Yo voy a merecer tu casa, toda la vaina. Voy a grabar vuelo. Y no puede ser Un Día con Alessandra. Tiene que ser Una Noche. Sí, porque es que en un día uno se cansa y después uno se podría acotar para su casa. Por una noche yo me quedo ahí la noche entera. Oye, ahora. En Un Día, dime. Un Día va a seguir. Cocinarme, vaya. Un Día con Alessandra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es mi día a día. Oye, un chivo pa' topo. Yo te voy a cocinar a ti. Tú vas a dar testimonio de que si yo cocino bueno o no. Ah, problema, sí. Pero una noche con Alessandra. Ah, pues me van a ver durmiendo la gente. Porque yo creo que voy a estar durmiendo. La vaina viene duro, yo voy a dormir contigo. No, mi amor. Tú vas a dormir en el otro cuarto. Una vez yo durmí con ustedes, claro. Mira, hay topo, de arrelado, ¿qué te puse a decir eso? Señores, topo se puso a inventarse un día. Cuando yo estaba casada, dije que él durmió conmigo y con este muchacho, no, topo, pero tú te pasas. Él que improvisa, que improvisa. Dije que él guía, di que se fue, di que pa'l medio, ahí durmió ahí, di que en el medio nosotros. Y no pasó nada esa noche. Topo, no seas hablador, que tú nunca durmió en mi casa. Una noche con Alessandra, de que yo llegue a Santo Domingo, si Dios quiere. Después voy a hacer una noche con Alofoque. Ya tú sabes, ahí no hay vida. Ahí no hay vida, tú sabes que eso es muy aburrido. No, no, con Alofoque no hay vida. Una noche con Alofoque. Mi nuevo contenido de YouTube, ojalá que no me lo copien, que lo dije. Y ahorita vienen con una vaina a sí mismas. Bueno, pues déjame bañarme. Hablamos ahorita. Ahí se va a bañar ella, topo, pues Dios mío, qué abuso. Pues tú deberías bañarte y dejar el celular a eso. Sí, claro, ¿qué más? Diablo, Dios mío, yo lo hago con esa lavadora. Oye, Emma, no, 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 no voy a decir nada, espérate, porque ahorita la mujer tuya se lo cree de verdad. Ahí está Jenny que te quiere conocer y que quiere dormir contigo, pero no, 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 Jenny, ya el hombre es un hombre comprometido, serio, casado. Conozco su esposa, es súper chévere, así que Jenny perdiste. Si no hiciste tu diligencia hace tres años, te jodiste. Jenny, una cartera para la mujer mía, que ella entre en todas. Ella como yo. Pues está bien, te voy a dejar a ver ahorita. Dale, dale, mi amor, dale. Señores, Alessandra, ey, Alessandra, ustedes saben, señores. Ustedes saben el flow de Alessandra. Quiero hacer una excelente recomendación. Miren, mi gente de Comercial JD, son los mejores en fabricación de muebles, etc., etc., al mejor precio del mercado. Ellos te hacen lo que tú deseas, cama, muebles, etc., etc., al mejor precio y más bajo. También la calidad es excelente. Vayan para su Instagram, visiten el perfil de ellos y ahí van a encontrar todo. Van a ver de lo que yo les estoy hablando, Comercial JD.